Hola pianistas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profe de Piano y en esta ocasión seguimos con el método Bastien para piano elemental y con la canción El Borrico Cantarín Bien, en esta pieza lo que vamos a ver es una serie de características de los sostenidos y de las notas naturales Vamos a ver el Do sostenido En estudios anteriores habíamos visto el Fa sostenido que era esa nota El Do sostenido, como sabemos que este es el Do El Do sostenido será la que está a su derecha en la nota negra ¿De acuerdo? Esta, 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 ¿vale? Todas las que están en el grupo de dos notas, la de izquierda es el Do sostenido, que es la que está a la derecha de la nota Do ¿Vale? Si esta es el Do, 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 Do Pues el Do sostenido será Do Hay una, hay una... Digamos un tip de teoría que os quiero explicar y es que dentro de un compás cuando nosotros afectamos una nota con un sostenido En este caso Vamos a trabajar el Do sostenido La siguiente vez que nos lo encontremos en ese mismo compás la nota sigue siendo Do sostenido aunque la nota no aparezca con el símbolo de sostenido previamente Lo veis en la partitura, en el penúltimo compás ¿Vale? Pues que tenemos las notas Do sostenido y Re Después un silencio de negra y después ponen Do y Re Pero ese Do vuelve a ser Do sostenido puesto que está sostenido de la nota anterior y todas están dentro del mismo compás Si luego a la salida de ese compás en el siguiente compás tuviéramos otro Do ese Do ya sería natural ¿Vale? Porque ya estamos fuera del compás Luego, por lo tanto si una nota ha sido alterada por un sostenido pues esa alteración es válida para el resto del compás desde que se pone hasta que termina el compás para las siguientes apariciones de esa nota ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la teoría Bueno, pues vamos con la canción El borrico cantarín Como estamos haciendo en los estudios anteriores nos vamos a basar en las notas Sol, A, Si, Do, Re en la mano izquierda es decir Sol con el dedo 5 y Re con el dedo 1 y luego en la mano derecha vamos a empezar con el dedo 1 en Sol ¿Vale? Pero luego vamos No, ya está Vamos a empezar con el dedo 1 en Sol y ya vamos viendo la partitura Venga Empezamos despacio Sol 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 La Si Sol 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 Sie Si 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 Do R Re Dos Re Dos Do Si Do Re Si 2, 3, re, sol, 2, 3, re, sol, 2, 3, re, la, re, la, re, sol, 2, 3, silencio. Bueno, pues, si os dais cuenta, el sostenido lo hemos utilizado en la mano izquierda. Cuando hacemos re, la, re, la, re, sol, ¿vale? Pues hacemos re, la, re, la, re, sol, ¿vale? Parece que además, estas notas, estos sonidos, es como si fuera un rebuzno el burro, ¿verdad? Bueno, pues, el tiempo de esta canción, Bastien nos lo pone como animado. Es decir, que sería un poco más rapidito. Bueno, pues nada más. Estudiarlo lentamente, le vais metiendo velocidad a la medida que vais confiando más en la canción. Y bueno, pues darle like al vídeo, compartirlo en todas vuestras redes sociales. Ya sabéis que este vídeo y todos los demás los tengo ordenados de una forma más óptima en la página web, elprofedepiano.com, visitarla. Y comentar todo lo que queráis en el vídeo, porque ya sabéis que suelo responder. Suscribiros al canal, darle a la campanita para estar atentos a los nuevos vídeos que voy sacando. Y nada más, pianistas, estamos en la recta final del curso del método Bastien, ya que eran pocos estudios. Así que muchos ánimos y a seguir para adelante. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego, pianistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!